Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia es uno de los problemas más comunes en el mundo. El 30% de la población sufre de anemia. En La Cocina que te cura vamos a preparar un plato específico para la anemia. Se trata de unas hamburguesas de mijo con algas. Vamos a prepararlo. Vamos a empezar a preparar nuestro plato especial para la anemia. Veréis que facilito. Unas deliciosas hamburguesas de mijo. Os voy a decir los ingredientes. Lo primero de todo el mijo. Que son estos granitos que veis aquí. Mijo. Unas verduras que van a ser un trocito de pimiento y una cebolla pequeña o media cebolla. Unas algas que en esta ocasión vamos a meter espagueti de mar. Son estas. Este es el alga deshidratada para que veáis un poco la diferencia. El alga llega a crecer hasta tres veces su volumen. He dejado aquí preparado una ensalada para luego combinar el plato. Básicamente los ingredientes son estos. Fijaros con qué poco vamos a hacer un plato riquísimo. Lo primero de todo. Vamos a cocinar el mijo. El mijo es un cereal muy rico en hierro. Es de los más ricos en hierro. Y es un cereal que no a todo el mundo le gusta. Hay que saber cocinarlo. Pero poco a poco se le va cogiendo el gustillo. No sé. Es como el hábito de ir cocinando todo ese tipo de productos. Y además es un cereal muy interesante porque no tiene gluten. Vamos a tostarlo un poquito. Mirad. Puedes hacer tostandolo sin tostar. Cuando lo tostáis un poquito le va a dar un poquito más de gracia. Un poquito así al fuego sin nada de aceite. Lo tostamos un poquito con cuidado de que no se nos queme. Así. Vale. Mientras esto se tosta un poquito vamos a ir cortando las verduras. Vamos a ver. La cebolla. Voy a dejar esto aquí para que no nos moleste. La cebolla la vamos a cortar en cuadritos. ¿Vale? Porque luego las verduras se las vamos a combinar con el mijo sin triturar ni nada. Sin trocitos pequeños. A ver qué pasa con el mijo. Que eso nos queme. Lo movéis así. Empieza a despedir así como un olor a tostadito. Muy rico. Vale. Con esto es suficiente. Y ahora le vamos a añadir como dos y media a tres partes del volumen del mijo. De la misma medida que hemos utilizado. A ver, uno. Dos. Y media aproximadamente. Se trata de que no quede agua. De que el mijo se cueza solamente con su propio líquido. Que la absorba y que no quede nada de agua. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Porque luego le vamos a añadir salsa de soja. Un poquito de sal. Y ahora ya lo vamos a tapar. Dejamos que coja un poco de calor. Y luego lo ponemos a fuego lento y aproximadamente unos 20 minutos. ¿De acuerdo? Cuando veis que ya ha absorbido todo el agua entonces ya está perfecto. Mientras, vamos a hacer la otra parte de nuestro plato. Añadimos cebolla picadita. Un poquito de aceite. A ver. Lo suficiente para que la cebolla se fría. Un poquito. Terminamos de picar la cebolla. Como os he dicho. Le hacemos un corte así y luego la picamos en chiquitito. Así. Añadimos también un trocito de pimiento. Yo prefiero el pimiento rojo pero si queréis lo podéis hacer con pimiento verde también. Es un trocito. Tampoco es necesario como la mitad del pimiento vamos a utilizar. También depende de la cantidad de hamburguesas que vayáis a hacer. Vamos a quitarle las pipas. Entonces lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortarlo primero en tiritas. Así. Y una vez que tengamos las tiritas a ver lo vamos a cortar otra vez en cuadritos para hacerlos más o menos del mismo tamaño que la cebolla. Bueno, os quiero contar que el alga esta que vamos a utilizar el espagueti de mar tiene nueve veces más hierro que las lentejas. Imaginaros. Y luego además tiene otra particularidad muy interesante. Voy a bajar esto ya. a ver que esto ya está hirviendo lo vamos a bajar un poquito lento. Tiene otra particularidad muy interesante y es que es rica también en vitamina C. Sabéis que necesitamos para que se absorba bien el hierro necesitamos la vitamina C. Bueno, pues este alga cumple todos los requisitos con lo cual es muy interesante. A ver. Esto las vamos a pochar un poquito. No, tampoco hace falta que sea mucho. Tampoco hace falta que sea mucho. Simplemente que se ablande la cebolla que coja un poquito de calor. Voy a añadir un pelín de sal. Una gotita, porque también le vamos a añadir luego salsa de soja y luego sal a mucho. Y lo voy a dejar aquí a fuego un pelín más bajo. Vale. Como os decía, estamos haciendo un plato muy bueno en hierro, muy rico en hierro. Entonces, el mijo es uno de los cereales más ricos en hierro. Las algas estas son una de las más ricas en hierro también. Fijaros. Al dejarlas hidratar, ya os comentaba que crece muchísimo, pero entonces también nos va a facilitar el trabajo de cortarlas. Es cierto que a los niños no les suelen gustar mucho ver algas y cosas raras que no conocen, pero si vosotras metéis en la cocina estos ingredientes muy picaditos, muy pequeños y además en estos platos como hamburguesas, cosas que los niños conocen, al final se terminan acostumbrando y les va a encantar. Muy picadita. Hay otro alga también muy interesante, también muy rica en hierro, que es el alga dulce. Se llama así. Es una alga de Galicia también, la cogen en Galicia, igual que el espagueti de mar. Son algas de Galicia y están controladas totalmente. Las algas, aparte de ser muy ricas en minerales, son ricas en fibra también y debemos de meterlas todos los días. Un trocito de alga en nuestros platos debe estar presente siempre. ¿Veis? Apenas se nota y sin embargo está cumpliendo su función. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar esto que se cocine, dejamos que se cocine el mijo y ahora volvemos y os cuento cómo hacemos las hamburguesas. ¿De acuerdo? Bueno, ya veis, ha quedado el sofritito este del pimiento con la cebolla y las alguitas ya preparado. Vamos a ver. Y nuestro mijo ya está cocido también. Mirad, tiene que quedar así, sequito. ¿De acuerdo? Porque ahora lo vamos a tener que manejar con las manos para hacer las hamburguesas. Entonces, entonces, en este bol voy a apagar este fuego ya. Voy a añadir el mijo. ¿Vale? Estas hamburguesas también las podéis hacer con arroz. Pero bueno, yo os he puesto este cereal porque me parece mucho más interesante sobre todo para el tema que nos ocupa, para el tema de la anemia. ¿Vale? Con eso es suficiente. Añadimos las verduritas. A ver. Estas las ponéis a vuestro gusto también. Es bonito que tengan colores. y le vamos a añadir también algo verde. Como siempre, sabéis que me encanta el verde. A ver. Un poquito de perejil. Picadito. Hacemos el paquetito con las manos y lo cortamos muy chiquitito. También muy rico en hierro. O sea, el perejil no lo dejéis de utilizar nunca. Es muy rico en hierro. Vale. Entonces, vamos a hacer las hamburguesitas. Vamos a mezclar primero todo esto bien y le vamos a añadir una gotita de salsa de soja. Un poquito. Todos los productos fermentados son buenísimos para el intestino. Y es muy interesante meterlos en la alimentación natural. Sabéis que el hierro de los productos vegetales no se absorbe igual que el hierro hemo de los animales. Es un problema pero por eso la gente que no tomamos carne nos interesa tomar alimentos que lo tengan para acostumbrar a nuestro organismo al hierro que no es hemo. Bueno, pues veréis que fácil vamos a hacer las hamburguesas. Voy a sacar esto de aquí. Pues voy a sacar lo que tengo aquí ¿vale? Para aprovecharlo y aquí mismo con este mismo aceitito aquí vamos a hacer las hamburguesitas. Vamos a ver. Ponemos en un bol las podéis también hacer al horno ¿vale? Las engrasáis un poquito por encima con una brochita y las podéis hacer al horno. A ver. Voy a sacar lo más posible para que no se me queme luego. Intentando que quede además el juguito que en ese juguito va a quedar estupendo. Aquí aprovechamos todo como veis. es una comida de aprovechamiento también. Bueno. Entonces aquí mismo a la plancha ¿vale? Con este mismo aceitito. Esto está caliente ya además. Entonces ¿cómo hacemos las hamburguesas? Bueno, así mismo lo podríais comer perfectamente. Como veis el aspecto es fenomenal. Pero si queremos darle la forma de hamburguesas pues tiene su técnica. ¿Cómo lo vais a hacer? Mirad. Os mojáis ligeramente las manos ¿vale? Poco mucho porque si no dejáis húmedo el mijo. Entonces coges como una cuchara y la ponéis en la mano húmeda. ¿Veis? Como estoy haciendo yo. Y ahora aplastáis así con las manos bien aplastadas. Si tenéis dificultades podéis añadirle un poquito de harina. Puede ser harina de trigo o harina de tef o harina de garbanzos le funciona bien cualquier harina de estas. Aplastáis así un poquito con las manos. ¿Veis? Le dais un poquito de forma. Y ya está. Y las vamos haciendo ahí a la planchita. Vamos a hacer otra. Aproximadamente esta medida. Aplastando con las manos como veis. Es importante este porque si no se os van a abrir. por eso es importante que el mejo siempre quede muy bien cocidito. Podéis hacerlas también en albondiguitas para los niños con una salsita. Las podéis pasar. Bueno, vamos a preparar esas dos y así lo veis como queda. Pero os insisto si veis que tenéis problema porque no son fáciles de hacer pues añadís un pelín de harina y ya está. Y todo es solucionado. Vamos a ver. Voy a limpiar un poquito esto. y a quitar cosas en medio. Este también lo voy a quitar por aquí. A ver. Está el fuego un poco fuerte. Dejamos que salgan por un ladito y como ya está cocinado no necesitamos tampoco que esté mucho tiempo. Simplemente lo que nos permita levantarlas. A ver. Consigo una gotita de aceite y que se me hagan por el otro lado. una maniobra un poquito delicada pero se consigue ¿eh? Os digo que con la harina es muchísimo mejor. Pero en la medida en que no echamos harina nos viene muy bien para la gente que tiene problemas del gluten con lo cual es un plato rico en hidratos de carbono rico en hierro y además pues para la gente que tiene problemas con el gluten es especialmente maravilloso. Es fenomenal. Lo dejamos así unos minutines dejamos que se cocinen y voy a ir preparando ya un poquito de ensalada que tengo aquí para servirlo con la ensaladita. Un poquito de ensalada vale con esto es suficiente la hamburguesita de mijo a ver ahí y le vamos a añadir unas gotitas de salsa de soja encima de la de la verdurita y un poquito de aceite de oliva pues espero que os guste ¡Gracias! ¡Gracias!